Esa tan peculiar forma de hablar, me dijo algo de la noche Pero sus ojos robaron mi atención, no sabía que decir Solo pedía el tiempo, no la dejes ir, ella llegó, mi cielo cambió Eres tú el que molesta a mi mujer, no tenía el gusto Y la verdad no me sorprendes ni tantito No entiendo quién te crees Si soy yo por el que viene preguntando, para servirle No sé con qué valor se atreve a reclamar, si no la supo valorar Conmigo tiene todo, lo que ella siempre quiso No se equivoque amigo, pues algo le faltó Es mi mujer, y que te importa si algún día la hice llorar Vive tu vida y aprende a respetar, porque fui yo quien la llevo frente al altar Es su mujer, pero conmigo encuentra seguridad Soy quien la escucha cuando usted la trata mal Y quien la atiende en las noches de soledad Cierre la boca o se la cierro, a ver qué espera pa' empezar Y aquí estamos mija, la oscuridad Y su amigo, Alfonsín García Conmigo tiene todo, lo que ella siempre quiso No se equivoque amigo, pues algo le faltó Es mi mujer, y que te importa si algún día la hice llorar Vive tu vida y aprende a respetar, porque fui yo quien la llevo frente al altar Es su mujer, pero conmigo encuentra seguridad Soy quien la escucha cuando usted la trata mal Y quien la atiende en las noches de soledad Cierre la boca o se la cierro, a ver qué espera pa' empezar